Mi inicio en el mundo de la fotografía viene desde que era pequeño, soy la tercera generación de fotógrafos de mi familia. El reconocimiento más importante que he recibido fue el fotógrafo europeo del año de 2010, claro. Luego en 2011 recibimos otros reconocimientos europeos más, pero si tengo que referirme personalmente como ilusión que me haya hecho algún premio, fue el Goya que recibí en 2011, al ser un premio nacional de mi país y el premio más reconocido de España, pues a mí fue el que más ilusión me hizo, aunque no sea el más importante como el europeo, pero bueno, el que más ilusión me hizo fue el Goya. Ahora mismo estoy más centrado en lo que es la fotografía inicial y estoy encantado, me encanta hacer este tipo de fotografía porque he intentado fusionar esas dos ramas que me gustan. Mi fotografía se puede plasmar en dos, se puede resumir en dos palabras, sencillo y elegante. Yo evito todo tipo de excentricidad y cosas muy llamativas, es una fotografía muy limpia y muy lineal. Bueno, yo creo que lo que más le gusta a la gente de mi foto es eso, pues que son fotografías que son parenes en el tiempo y que no suelen salirse mucho de lo que es una fotografía sencillita. El fotógrafo de boda ha estado siempre un poco infalorado dentro del gremio de la fotografía, lo bueno es que ahora vamos creciendo, nos suelen respetar muchísimo más, porque tenemos que ser fotógrafos muy volivalentes, tenemos que saber un poquito de todo y bueno, gracias a Dios estamos subiendo el nivel y bueno, sobre todo con muchísima calidad, es con lo que conseguimos llegar a esa parte alta, en la rama de la fotografía. Me gustaría ver una cuarta generación de Clemente Jiménez Fotógrafo, una empresa que se fundó hace 60 años casi, pues no me gustaría que finalizara en mí, una cuarta generación, estaría genial. ¡Gracias!